Van a dolarizar la economía tica a la madre, cuando leí el encabezado dije ¿Qué está pasando? Me nuble, me nuble, o sea Venga, ey, qué gusto estar otra vez aquí de vuelta y todo el escándalo Todo el truquillo Es raro grabar así No me gusta cómo se ve ahí, hay que decirlo No me gusta, es como un rincón todo feo ahí Hay muchas cosas, pero bueno, lo vamos a mejorar, lo vamos a mejorar, eso que ni que Venga, no sé si para este tipo de videos debería de ponerme lentes como para verme un poquito ahí este Oh, así si me creen cuando hable de economía, ¿no? A ver, quiero curarme en salud A la gente que venga a comentar de que tú qué comentas, César, si eres mexicano, qué te importa Amigos Necesitan irse a mis videos más antiguos Yo me enamoré de este país y a mí me importa mucho lo que pase en este país Sea bueno, sea malo, es algo que me interesa saber Yo siempre estoy conectado a las noticias Entonces esto sería un cambio muy importante No creo que prospere y ojalá y no, a mi punto de vista Pero eso lo quiero mencionar Antes, adelantándome del mae que dice Este mexicano, qué la da, mae Yo soy mexitico, mae, desde ahí partimos Carepí No, 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 eso no Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día Yo soy César Bienvenidos una vez más a este canal Contentísimo de saludarlos una vez más Luego de un tiempo, un tiempo que ha pasado Sin hacer videos Esto, de verdad, tengo probablemente medio año Sin grabar un video como lo estoy haciendo en este momento Hoy en día es 29 de abril del 2024 4.50 minutos Y pues aquí estoy, amigos Regresando a los viejos formatos Amigos, hay un tema que me llama mucho la atención Por eso, en cuanto leí la noticia Dije, tengo que hacer un video ya de esto Se trata de la dolarización de Costa Rica Van a dolarizar la economía tica A la madre Cuando leí el encabezado dije ¿Qué está pasando? Me nublé, me nublé O sea, me llama la atención Y es que es un proyecto de ley Es una iniciativa Para dolarizar la economía en Costa Rica El diputado del Partido Liberal Progresista El señor Jorge Dengo Impulsa esta iniciativa Para disminuir La incertidumbre asociada Al tipo de cambio Esta es una nota que estamos sacando De ameliarrueda.com Un portal de noticias Que se ve bastante, bastante fiable No soy un experto en economía Claramente, ni en finanzas Pero lo poco que sabe uno ahí Pues bueno, ahí le mastica Un proyecto plantea Dolarizar la economía en Costa Rica Como medida Para disminuir la incertidumbre asociada Al tipo de cambio Esta iniciativa fue presentada El día de hoy 29 de abril Por el diputado Jorge Dengo Rosalbal Rosalbal, perdón A dos días De que deje su curul ¿Qué? A dos días de que deje su curul Aventó ahí sobre la mesa ¿Sabes qué? Ya me voy Pero mira Ahí está Ahí está la iniciativa Para dejar mi huella Para bien o para mal No sabemos No sabemos Muy debatible, ¿no? Bueno, según Dengo Surge como respuesta A la necesidad de transparentar Un debate que hasta ahora Ha carecido de la debida apertura Hacia la ciudadanía Señala que los mecanismos De fijación del tipo de cambio Han permanecido bajo la esfera Ok, bueno Aquí es un tema muy debatible Obviamente tiene sus ventajas Dolarizar Como también sus desventajas Es muy debatible Hay países que han dolarizado Y les ha ido más o menos bien Y hay otros que han estado A punto de dolarizar Pero no se animan Y, bueno Están haciendo diferentes Estrategias fiscales Diferentes estrategias comerciales Pues para mantener su soberanía En la moneda Por ejemplo, Argentina Argentina se veía muy Muy tocado el tema Parecía que iban a dolarizar Pero no Parece que no es el camino Que está tomando Javier Milei En este caso Costa Rica Creo que no sería el camino Pero bueno Analizando un poco más Las ventajas de la dolarización Serían varias Una pues es estabilidad monetaria ¿Por qué? Porque estás cazando Este, tu estabilidad monetaria Con la moneda más poderosa del mundo Que es la gringa Los dólares americanos Pero Ese es tu Ventaja Pero también te puede jugar en contra Porque también Si sufre una crisis importante Estados Unidos En caso que Dios no lo quiera Pero alguna guerra O algo pase Pues nos van a llevar de calle A los ticos También bueno Facilita el comercio internacional Hay certidumbre Para inversiones extranjeras Por supuesto que sí puede pasar Pero La soberanía monetaria En este caso Para mí debería de ser intacta Creo que Costa Rica Perdería Toda la capacidad De ajustar La política pública Bueno La política monetaria De acuerdo A sus necesidades Ya no tienes control Básicamente es lo que quiero decir Y es verdad Como te digo Pues estarían Totalmente a expensas De lo que pase con Estados Unidos Este Y quién sabe Qué tanta posibilidad Tenga Costa Rica De poder reaccionar Ante una crisis Económica importante ¿No? Interna Imagínate Tiene la posibilidad Costa Rica De salir adelante De generar estrategias positivas Para darle la vuelta Al capítulo ¿Cuál es la perspectiva Del panel Respecto a la dolarización En Costa Rica Como medida Para gestionar El tipo de cambio? Bueno En mi caso Quienes me han leído Yo soy Un defensor De siempre De la dolarización Porque En una economía Pequeña como la nuestra Con la cuenta De capital abierta Y encima Con un esquema Bimonetario El trabajo Del banco central Es muy difícil Al final Cuando toco una variable Y trato de controlar algo Creo el incentivo Para pasarme la moneda Esa otra moneda Está fuera de mi control Entonces no tengo Digamos Bajo control Toda la liquidez Del sistema Entonces eso Por comenzar Es un gran problema Desde el punto de vista De eficiencia Verán Te mete El diferencial cambiario Siempre va a haber Cuando dolarizas Una convergencia Hacia las tasas De interés De esa moneda A nivel internacional Entonces es algo Que reduce Los costos De transacción Enormemente Bueno Tiene muchísimas Puedas positivas Ahora Otra cosa Otra cosa Fíjate Nada más Así como Pensando en voz alta La deuda pública La deuda pública Al momento de Dolarizarse Tu Tu moneda Bueno Ajá Güey Qué pedo Puede aumentar Totalmente El riesgo De insolvencia De incapacidad Económica Para poder Finiquitar Estas deudas Públicas Externas A la madre Está complicado Para mí Para mí La dolarización No es la panacea Si fuera la panacea El salvador Estaría liderando El crecimiento Económico Y por más Mis universos Bitcoin 85% De votación Si acaso Crecen el 2% Anual Panamá Sería Otro ejemplo Ecuador Sería otro ejemplo A mí me parece Que la política Económica Tiene dos ramas La política fiscal Desde el punto de vista Del enfoque keynesiano Yo podría bajar Los impuestos Subir los gastos Para estimular El crecimiento Económico Pero cómo lo vamos a hacer Si tenemos una deuda Que ya casi llega A los 60 mil millones De dólares Cada tico que nace Viene debajo del brazo Con un bollo De 6 mil dólares De deuda Pública Tenemos 5% De déficit financiero A pesar Del superávit Si nosotros Le cedemos Entonces La única rama Que nos queda Para influenciar De alguna forma La actividad económica Que es la política Monetaria Estamos en manos Hoy de Biden Y del FED Mañana de Trump Nadie sabe Qué va a pasar Pero ellos tienen Una situación económica Totalmente distinta A la de nosotros Tienen pleno empleo Tienen una tasa De desempleo Menor al 4% Otra desventaja Que se ve por acá Pues es el tema De la adaptación No es como Que pase de la noche A la mañana A ver Estaba leyendo Comentarios De ustedes Ahí de la gente Que comenta En las noticias Comentarios Muy interesantes Había uno Que me llamó La atención Que recibió Muchos Me divierte Por cierto Pero dice Costa Rica Ya está Dolarizado Aunque no Oficialmente Pues no Güey O sea Que acepten En todos lados El dólar Pues No significa Que esté Dolarizado Al 100% O sea Entiendo el punto Del carnal Pero no 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 O sea Es otro cantar ¿No? Hay gente Que aplaude Hay gente Que no Aquí lo más importante Es su opinión Yo diría Que no Sería lo ideal Yo creo Que Costa Rica Tiene la capacidad De generar estrategias Fiscales y comerciales Diferentes Para darle la vuelta Y que este tema De inversión extranjera Lo tienen controlado Tienen buena inversión extranjera Cada vez llegan nuevas marcas Y se establecen En Acababa de leer Acababa perdón De leer Que DHL Va a generar Un chingo de empleos Muchos empleos Que va a generar Una planta nueva Y no sé qué más DHL Felicidades por ello Va a establecerse En Costa Rica O bueno Más Creo que ya está En Costa Rica Pero va a ser algo Muy importante Un megaproyecto Por allá Entonces está muy interesante Las desventajas Que yo veo son muchas Y las ventajas Digamos Pocas Pocas Entre comillas Amigos Yo los dejo Un placer saludarlos Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo video Comenten aquí Qué opinan de la dolarización O de la posible dolarización De esta iniciativa De ley Nada No va a pasar Esperemos que no Pura vida Cuídense mucho Y que Dios me los bendiga